a la que auxilian un cuadro de chirimías de Valencia para interpretar esta grandilocuente marcha de José Pérez y La Plana, als pervers. Cunde la alarma, y hasta el cop Rubén Gómez aviva el paso por si metra la lluvia que ya se hace notar la muy envidiosa. Del rojo Berber al azul realista, el que le está negando el cielo a esta tarde nada primaveral. Estos que están ahí pintados pertenecen a los realistes, una filada d'artistes de renom molt enguanyats. Tenen fama que al passat eren de caballeria i votaven d'alegria sempre en alt el xafarot. Ara sols alcen el got, fent-se el vermut al migdia. ¡Vamos! 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 Y habrá ilusión y deseo de superar cada año la presencia realista que algunos de sus miembros han aprendido a tocar la chirimía para unirse a la agrupación musical del Paya y conjuntamente dar reaute a la obra de Miguel Ficó Biosca el presidente El COP, Antonio Vila Jordá cerrando esta muestra variopinta de realistez y realistes Con su flamante guión recién renovado piden paso el smarrakech Es su turno en esta gran parada musulmana y hay que aprovecharlo Pausada tranquila solemne diríamos saborea la escuadra su cometido y la banda de muro poniéndole el adobe musical necesario para colaborar con la grandeza del momento interpreta la marcha Juanjo de Francisco Esteve Pastor de la terra marroquina Aquesta fila ens procura avui que tenim apertura que els moros no traguen quina Els festers són marraquets de terres del calitat tenen criteri embarat són xicots que no estan quiets disfruten d'humor cordial i d'il·lusió molt febril i quan s'acosta a abril empenyen tot el jornal y lo que sea de la terra marroquina de la terra marroquina la luna… No se arredran a vencerrajes y saltan a la palestra con su cada día más revitalizada y vibrante marcha a la entrada de los moros Esa obra maestra de Camilo Pérez Montior merece la pena escucharla y más con la aportación coral que le ha insertado el director de la primitiva, Gregorio Casasen Pérez Seriots com Abderraman, romàctics com Boabdil gastant-se bitllets de mil el centenari honraran En esta fila tots fan grans tertulies cada dia liven sense demasia i cuidant del foc sagrat fan perquè tinga trellat l'alcoiana moreria Sobre la pleia de infantil que empuja la fiesta de enterraje se alta allá en carroza el símbolo veterano de Rafael Bou Los insumisos mudéjares según su papel histórico tras la reconquista rindiendo cómono esta tarde su ilusionado vasallaje a la fiesta ¡Qué bonica esta fila! La formen homens de pro y de ella va a ser Santo Fatems Ramiro el Mañá Siempre en bona forma está vibrante en alegre cebra De cestes todo un celebra lluint un traje preciós en el que descolla a irós el pantaló paz de cebra Un doble escuadra de nuevo y esa modélica creación de Rafael Giner Estruch el moro del zinc como ingrediente musical brillante y majestuoso retumbando en la insubisa tarde aprileña que sigue amenazante y esquiva la banda la sociedad instructiva musical de Benigani y глаз en la posición de crecimiento se salió de amistud y efectuando un comentario De Gop, José Escrivá. Y arriba en carroza dos viejos mudéjares que ya dieron todo por su fila, Ramiro Gisbert y Octavio Molina. Ligeros bajan porque ligeros son y porque Ligereza aconseja la junta de fiestas, intentando ganarle la partida a la maladada climatología. De momento dos escuadras en acción y una gran banda, La Paz de Benejama, que se esmera en la interpretación de la marcha propia de la fila, original de francés San Juan, con la que el cester pone cada año contrapunto y cadencia a su paso. Se anomenen los Ligeros y a mí me sembra una fila que saborella la entrada al compás de los timbareros. Son alcoyans sandunqueros que sufren en toda broma y no creuen en Mahoma a pesar de Durkurbán. Y es que los moros del Llevant siempre serán punt y coma. Pero hay algo más que escuadras en la imaginación de la fila. Movencitas con su traje oficial. Arrastre de una pequeña jaiva con pequeños que pululan por todas partes, según el medio de transporte, de peor y de mejor acomodo. El fumadero de hachís, que en definitiva, sin fisuras y con buen gusto, los Ligeros han cohesionado una entrada muy digna y sobresaliente. Y ahí tenemos ya a la fila que refundara Antonio Cordón. Nuevos y dulzones sonidos de chirimías nos adelantan la identificación de la melodía que ha puesto de moda la chafigá de Muro. Se trata de la marcha Chavear el Coixo, a la que dan vida el propio grupo creador de La Plana, junto a la banda Ateneo Musical de Cozentayna. Va a crear esta fila, que Barbes afintaba, que ya le sores portaba una ploma ben plantada. Él tallaba perlosá. No saben res de llanzaire, amb la ploma espea aire. Andaluz y comodó, va a ser Antonio Cordó, Barber, Pester y Charraire. ¡Gracias! Los últimos comodines cordoneros se reparten entre jóvenes y menos jóvenes, y todos tan felices. Hasta el coixo, Roberto Vina, que asoma su florido arcabuz entre la avalancha infantil, que es la que realmente copa toda la carroza. Y el broche de oro tiene color y nombre propio, magenta. Se concita todo lo que sea imaginación para cerrar este momento cumbre de la tarde, siempre imprevisible. Otra vez el libro abierto de la magia oriental, para que surjan de sus páginas, los mil y un personajes encantados y encantadores. Tras este fino y sensible despliegue de Uríez, cubriendo recorrido de la segunda dignidad mora, sus caballeros. A un año vista del cargo, cualquiera de ellos pudo haber sido elegido al Férez. La suerte se inclinó de parte de Juan Plágarriano.